Caras TV En Mujeres Primero 2 se encanta hacer los backstage de los eventos Por eso ahora estamos en el lanzamiento de Caras TV Para analizar los looks de las famosas Aros de cobre, un brazalete de cobre Un enterito negro, como de escote profundo Hoy tenemos verano, hace calor Y encuentro que son cómodos Está inspirado en los años 70 Muy glam, rock, glam, leggings Siempre lo he usado en los kimonos Lo encuentro súper asentador Y como que rompo un poco lo tradicional Volvió esta onda y tengo miles Y quisiste darle el quiebre negro, rojo y la cartera amarilla Para hacer así Patas y zapatos para no andar descalzado Hay que volver al rock Y el brillo, estoy llena, tengo mucho brillo Mucho brillo Que es un lanzamiento, es de noche, es chic Quise estar como la Carrie Bracho May, May, esto me lo enseñaste tú Estoy muy escotada Es muy simple, pero tiene su caché Uno tiene tiempo para andar buscando tanto su vestido Uno trabaja, uno llega a la casa y se pone lo que tiene Yo tengo la suerte de haber sido visitada por una amiga mía maravillosa Y esto me lo regalo hoy día Podemos disfrutar de estos treinta y tanto grados Y así como calentito el ambiente Entonces dije, chau, vengo de verano Cuando puedo trato de ponerme como cosas más claras Y está súper combinada los zapatos con la bolera Y también, o con café Vamos a dar una vuelta a ti Ay, el petito ahí Esto viene junto, sí, es esperado Qué bonito, ¿eh? Yo no quise ponerle nada más Este es un collar, pero yo me lo puse junto con él Porque es un collar, pero yo me lo puse junto con la blusa Sí, lo tenía yo en el clóset Me gusta tu luz Y los zapatos, ¿no has superado? Muchas gracias Quiero verte más